Gracias, gracias. Bienvenidos al programa. Son ustedes muy amables. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 9 de abril. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Ha venido un gran invitado, un músico de un enorme talento. Andrés Cepeda, de Bogotá, Colombia, a presentar un disco excepcional. Lo mejor que hay en mi vida. Voy a estar conversando con Andrés Cepeda en un momento. No se lo pierdan. Pero antes, ya saben que este domingo hay elecciones presidenciales en Venezuela. Casi todas las encuestas sugieren que el candidato oficialista Maduro lleva ventaja. Salvo una que ha divulgado el Universal. Y a esa yo me aferro. Capriles llevaría una ventaja de 5 puntos. Y hoy un muy prestigioso consultor y encuestador político latinoamericano me dijo que Capriles ya no está 5 puntos arriba, sino 7 puntos arriba. Veamos la encuesta. La encuesta es de datamática. Capriles es la curvita azul que está abajo y que sube al final. Y Maduro es la curva roja que va lentamente declinando. Según esa encuesta hecha estos primeros días de abril, Capriles está en 40, 39 y fracción en realidad, y Maduro en 35, 34 y fracción en realidad, pero 5 puntos porcentuales de ventaja. Bueno, por otra parte, Maduro se presentó en público, esto es parte de ser candidato, los candidatos no paran de hablar y van de un lado a otro, y generalmente hablan mucho, hablan de más, y dicen cosas un poco tontas. Entonces ya Maduro nos había dicho que se había encontrado con Chávez, que Chávez se había reencarnado en un pajarito, que el pajarito le dijo unos trinos, unos cánticos, Maduro, que no se sabía que era ornitólogo, tradujo lo que el pajarito le dijo. Hoy atraparon a Chávez. Una señora atrapó, capturó a un pajarito, sospechoso de ser Chávez, lo metió en una caja, por las dudas también cogió del pescuezo a otro pajarito, uno de los dos tenía que ser Chávez y se los entregó a Maduro. Maduro abrió la caja y bueno, fue el caos. ¡Ahí va, volando libre! El que silba es Maduro, que hace alarde de lo bien que silba, que la verdad silba de una manera muy solvente, ¿no? Los pajaritos huyen, aterrados, porque ninguno de ellos es Chávez, desde luego, y huyen y dicen a volar hasta Colombia, ¿no? Porque los pajaritos ahora mismo en Venezuela están en peligro. Hay un montón de gente que ve un pajarito y ve a Chávez, y no todos los venezolanos son chavistas, ¿no? Entonces, ser un pajarito ahora mismo en Venezuela es riesgoso. Por eso, Maduro ve que el pajarito se detiene, se posa sobre un cable de alta tensión y le empieza a hablar. Enloquece, ¿no?, Maduro, y pide que la gente lo ayude al pajarito. La gente no hace nada porque la gente no sabe cómo se puede ayudar a un pajarito que está parado ahí arriba, ¿no? Pero es un momento real maravilloso. Él me estaba contando que trajo estos dos pajaritos como una promesa. A uno le puso Chávez y al otro Nicolás. Y yo los puse libres, que volaran libres, como bandadas. Aquí están viendo el acto, mira. Míralo ahí qué bonito. Ahí está. Quien lo vea, ayúdenlo. Quien lo vea, ayúdenlo, dice Maduro. Pero todo el mundo lo está viendo, pero a nadie se le ocurre cómo podrían ayudarlo. Quizá ofrecerle al piste. En ningún caso enjaularlo. Y de hecho, el pajarito ha de estar intimidado por esa multitud enardecida. Que además le grita, Chávez, Chávez, ¿no? Y le pide al pajarito que obre un milagro. O por lo menos que desasne a Maduro. Y que haga que Maduro sea un poco menos espeso. Lo que parece improbable. Luego Maduro dice algo que si lo hubiera dicho en Cuba, habría parecido que estaba saliendo del clóset. Dice que él quiere ser, pero no solo él, sino que todos los venezolanos quieren ser pájaros libres. Si yo digo esto en Perú, la gente dice, bueno, ve y otra vez saliendo del clóset. Ya sabíamos que era pájaro, ¿no? Pero que lo diga Maduro, que tiene ese aire de mariachi, de tolero, queda gracioso. Aquí vamos. Una bandada de hombres y mujeres libres. Una bandada de pájaros libres en el pueblo de Venezuela. Vamos hacia la victoria. Te lo juro, Chávez. Chávez, te lo juro. Bueno, en Cuba, sus amigotes deben estar alarmados. Porque Fidel, Raúl, que ya están viejos, decrépitos, seniles, que no oyen bien. Les llega ese eco de Maduro diciendo, en Venezuela todos queremos ser pájaros libres. Y habrán dicho, pero ¿qué le ha pasado a Nicolás? ¿No? En fin, bueno, quiere ser un pájaro libre. Está bien, que no se reprima. Entre tanto, el candidato opositor Capriles, que va subiendo las encuestas, dice lo que es una verdad escondida. Porque ya no se pueden divulgar encuestas en Venezuela. Pero Maduro está en caída libre y lo dice Capriles en tono exultante. Y yo creo que el colapso, el hundimiento de Maduro comenzó con el cuento del pajarito. Así que cuando dijo que él veía pajaritos y que uno de esos era Chávez y que él hablaba con los pajaritos e interpretaba los gorjeos de los pajaritos, la gente dijo, este Maduro está un poco tonto, ¿no? Quizá no da la talla. Y entonces Capriles lo machuca, lo machaca, lo aplasta. Lo que pasa es que ese candidato no levantó a Bain Picada. Y como además se tragó un pajarito, lo único que hace es hablar pintoradas, amenazar. Bueno, por las dimensiones macizas, adiposas de su geografía, Maduro parece que más que tragarse un pajarito, se ha tragado un halcón o un buitre, ¿no? Porque Maduro es un hombre grande. Y entonces Capriles, que sabe que para ganar el domingo tiene que seducir a una parte de los que votaron por Chávez el 7 de octubre del año pasado, dice, acá en mi club, en mi partido, todos son bienvenidos. Todo el que está aquí es porque quiso, pero también el que no está hoy aquí, también es bienvenido en este proyecto. ¡Este es un buen proyecto! Yo lo veo más ganador, ¿eh? A Capriles que a Maduro. Lo veo mucho mejor candidato, incluso mucho mejor candidato de lo que fue Capriles el año pasado contra Chávez, que estaba más comedido, quizá porque sabía que Chávez estaba enfermo y muriéndose, quizá porque Chávez inspiraba otro respeto. Pero ahora a Maduro lo veo... A Maduro lo veo de bajada y a Capriles lo veo suelto y combativo, retador. Maduro se aferra a un tono amargo, de perdedor y entonces insulta a Capriles. Yo no sé si así se gana la elección, ¿no? La derecha decidió lanzar a un burgués rancio de la rancia burguesía mantuana de Caracas que desprecia al pueblo, que nos odia. Ahora él se está disfrazando de chavista. Ahora hasta se viste de rojo. Ahora hasta se puso una verruga por aquí. Farsante. Bueno, muchos insultos, ¿no? Y un tono de mucho odio. Yo no creo que Capriles odie al pueblo venezolano. Eso me parece que es una tontería, ¿no? Y luego decir que es un burgués rancio. Ya la palabra rancio dificulta un fácil entendimiento, ¿no? Y traba, traba la magia, la hipnosis oratoria que tiene que haber entre el candidato y la multitud. Un burgués rancio. La gente dirá, ¿y qué eso? ¿Qué cosa es? Capriles no parece burgués ni mucho menos rancio. Es un hombre de 40 años, es simpático, a las chicas les cae bien, es atlético, no tiene novia. Además, entonces todas quieren ser las novias de Capriles. Es un buen candidato. Si Maduro le tiene que ganar, tiene que ser mejor candidato que él, pero es algo que no está consiguiendo. Está siendo peor que Capriles, pero sobre todo, mucho peor que Chávez. Porque Maduro compite contra Capriles, pero sobre todo compite contra el recuerdo de Chávez. Y cuando compite contra el recuerdo de Chávez parece una pésima imitación. En cambio, Capriles tiene este discurso que es inclusivo, ¿no? Inteligente, entendiendo que él necesita ganar con los suyos, pero también con algunos desencantados del chavismo. Este autobús que yo conduzco, si alguien se queda atrás, yo lo paro para que se monte y vamos juntos. Claro, ese es el tono correcto y por eso a mí no me sorprendería si es que lo que me están diciendo mis amigos encuestadores se confirma el domingo. Y es que Capriles ha pasado adelante y lleva una ventaja precaria de 5, 6, 7 puntos. Vamos a ver si eso las autoridades electorales de Venezuela lo aceptan, ¿no? Y conceden la derrota, ese es otro cuento. Pero Maduro sigue con la cantaleta de que Capriles odia al pueblo y es un capitalista y es un vendido y es un traidor. Si todo eso fuera de verdad no sería candidato presidencial, ¿no? Si odiara al pueblo se vendría a vivir acá a Estados Unidos, se haría americano, viviría en el Doral o en Weston. Así es que a mí me parece que Capriles es un candidato bastante más solvente de lo que lo describe Maduro, ¿no? Ustedes deciden, ustedes quieren tener un burgués en Miraflores, ustedes quieren tener un capitalista rancio en Miraflores, ustedes quieren tener un presidente antichavista, ustedes quieren tener un presidente que odie al pueblo. La gente dice, no, burgués, no, capitalista, no, que del pueblo, no. Pero lo que Maduro no pregunta es si ustedes quieren tenerme a mí en Miraflores. Y yo creo que ahí le hubieran dicho un no más ensordecedor. Y ustedes quieren tener a un hombre que habla con pájaros en Miraflores. Porque bueno, quizás Capriles será caricaturizándolo todo eso, pero aún así es menos malo que Maduro. Que no hace sino ensañarse con el otro, yo no creo que así se gane una elección. Capriles dice que va a ganar él, y lo dice en tono confiado, y que va a derrotar a mentira fresca. Que es como le han puesto a Maduro, porque Willy Colón escribió una canción al respecto. El 14 de abril, el pueblo va a derrotar a la mentira que ahora es fresca. Sin embargo, Maduro dice que él va a ganar por 10 o 20 puntos. Todas las encuestas lo dicen, todas. Todas las encuestas dicen que vamos a ganar con una diferencia entre 10 a 20%. Yo les pido a ustedes que sea la diferencia más grande posible. Mientras más grande la diferencia, más paz habrá en el país. Yo discrepo, ¿no? Yo creo que a Venezuela lo que le conviene es un cambio, ya tuvieron 14 años de un gobierno marcadamente autoritario. Y ya no está el caudillo, y Maduro no da la talla, y a Venezuela le vendría bien un cambio. Así que yo creo que conviene que gane Capriles, discrepo de Maduro. Y Capriles advierte que el Consejo Nacional Electoral juega en contra de él. Él lo sabe, y por eso su victoria sería épica, ¿no? Sería heroica, porque es una victoria contra el sistema. Tendrían que ganar de una manera indudable, clara. Porque si no, van a meter la mano ahí, van a torcer la elección, y van a burlar el triunfo de Capriles. Pero él dice, tenemos al árbitro en contra. Recuerden que nosotros tenemos a ese Consejo Nacional Electoral en contra. Porque todos son chavistas, pues, todos. Desde la señora Tibisay Lucena, todos, los que cuentan los votos, los que leen las actas, los que dicen quién ganó, todos tienen lealtad con el régimen autoritario del difunto caudillo. Y entonces, por eso Capriles le pide a su gente, voten, pero quédense ahí para vigilar, para la auditoría. Cuando cuentan los votos y llenan el acta, quédense ahí, porque si no tiene personeros ahí, le hacen trampa. Unos van en la mañana, otros van en la tarde. Unos van a primera hora, otros van a la última hora. Y después que voten, no me dejen los centros de votación solos. Tienen que estar allí para las auditorías. Ojalá que su predicamento tenga eco y que su gente custodie la voluntad del pueblo y que no se dejen trampear.